Hola que tal a todos, aquí Tatoxtream y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno amigos, muchos en este momento estarán diciendo ¿A qué horas va a decir que esto es una broma? Yo no creo que sea verdad lo que dice en el título Pero amigos, les tengo que decir que sí, es totalmente real Este video tal vez sea uno de los más importantes O es el más importante que he hecho desde que estoy en YouTube Pues sí amigos, voy a ser papá Sé que es difícil de creer, pues men, el Tato que mantiene todo loco por ahí Haciendo pendejadas, ya va a pasar a ser algo que es extremadamente importante y serio Bueno amigos, les voy a contar cómo ha sido toda esta locura Resulta que hace unos meses estaba con la mamá de mi bebé Y nos pusimos a hablar, men, ¿será que tenemos un bebé ya? Es momento, estamos preparados Pero siempre nos da como ese sustico Porque eso no es como ir a una tienda y decir ¿Será que compro esta papa o será que compro esta yuca? No, no, men, esto es algo muy serio, muy importante Pero es algo que se quería Así que dijimos, ¿sabe qué? No vamos a estresarnos, no vamos a apresurarnos Que llegue cuando tenga que llegar Y según nuestros cálculos, como a los 15 días ¡Pum! Llegó, men Eso fue más rápido de lo que pensé Me dicen el rayo McQueen Me dicen tiro fijo, men Men, en serio, pensé que No sé, un año, dos años iba a demorar Yo qué sé, no sé Creo que no hay necesidad de explicarles Cómo es que se hace un bebé, ¿cierto? Yo creo que aquí todos ya saben cómo se hace un bebé Así que obviemos esa parte ¡Ojo! Les explico que a los 15 días ¡Pum! Porque mucho después, haciendo cuentas Nos dimos cuenta de eso Pero en realidad, a los 15 días No sabíamos nada aún Men, me pongo aquí a pensar Que mi bebé va a ver esto en unos años Y va a decir Dios, esta es la historia de cómo nací ¡Guau! Men, el poder de la tecnología, ¿no? Pasaron dos meses y pedazo Cuando empezamos a notar Que se estaba poniendo como mal Empezaba a vomitar Que a marearse No quería comer Y nosotros como que ¡Mmm! ¿Te estás enfermando? ¿Estás embarazada? ¿Qué te pasa? Nos pusimos a bromear un poco con eso Compramos una prueba de embarazo Y en la primer prueba de embarazo Que fue de orina Salió positivo Cuando vimos que salió positiva La primer prueba Dijimos No, espera, espera, espera No, uno de pronto es incrédulo Vamos a comprar otra prueba de orina Compramos la siguiente prueba de orina ¡Pin! ¡Y pan! Salió de nuevo positivo Nosotros ¡Wat! Vamos a la fija Vamos a asegurarnos del todo Vamos a hacer una prueba de sangre Se hizo la prueba de sangre Y ¡Pin! ¡Pum! ¡Pan! ¡Pum! Salió positiva Y nosotros como que ¡Wat! ¡Esto es en serio! Así que bueno, nos pusimos felices Toda la vaina Es hora de empezar Con esta locura A los días empezamos a ver Que ella se estaba poniendo mal Y toda la cosa Y pues nos preocupamos Amigos Pues es la primera vez Que me pasa esto a mí No tengo nada de experiencia Con bebés Ni nada por el estilo Así que dijimos No, no, no Vamos a hacer una ecografía rápido Porque no sabemos Que está pasando Así que esta es la primer ecografía Que se hizo Amigos Yo estaba nervioso Hasta las nulgas Ni con el reto más peligroso Que llegué a hacer En mi vida Estaba tan nervioso Cuando van mostrando Ese pequeño cosito ahí Y uno es como ¡Wat! En serio, men Esto es una vida Hay algo que está creciendo Que es fruto de mí No, men Es increíble Y cuando escuché Por primera vez El corazón Que es increíble Que algo tan chiquitico, men Ya tenga latidos de corazón, men De verdad Esto yo no lo podía creer Salimos del consultorio El doctor nos dio Muchas recomendaciones En ese momento Ella tenía un embarazo De muy alto riesgo Porque pues ella había dejado De planificar muy poquito antes Por cosas de la vida ¡Pum! Pasó Quedó embarazada Entonces eso puede generar Un embarazo de alto riesgo Y tenía que cuidarse mucho No podía ni agarrar una escoba Ni pararse Ni subir una escalera Ni nada Tenía que estar en totalmente reposo Durante tres semanas Un mes Algo así Fueron momentos turbios Porque en cualquier momento Se podía perder el bebé De hecho el doctor nos dijo No se les haga extraño Y en algún momento ¡Adiós! Y nosotros como que ¡Wow! Men, de verdad Uno a veces cree que se preocupa por cosas Hasta que empieza a sentir estos momentos En realidad estos sí son preocupaciones, amigos Porque es algo ya muy serio Bueno, afortunadamente estoy haciendo este video Y eso quiere decir que eso no pasó El embarazo siguió totalmente normal A ella le dio muy difícil Que vomitaba Que no quería comer Le cogió asco unas cosas Le empezaron a gustar otras cosas del embarazo, amigos Por eso también he estado perdido En muchas ocasiones de mis redes sociales Porque aparte de las sanciones que me meten A cada rato en mi canal principal He tenido que hacer muchas diligencias Con base a lo del embarazo Esperar Sacar citas Quiere hacer este control Quiere hacer este examen Quiere hacer esto Quiere hacer aquello Pero ya en este momento, amigos Ella ya tiene casi siete meses Aproximadamente en noviembre Van a ser mi bebé Créanme que es una alegría Que yo nunca creí sentir El momento en que le dijimos a mis papás Me acuerdo que nos fuimos a almorzar Y yo era como ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Porque nunca había pasado por esto Cuando terminamos de almorzar Yo saqué una ecografía Que se le había hecho a los cuatro meses Y yo les dije Miren esto Esto es un regalo Yo tengo un video de eso Pero no los muestro Porque ustedes saben, amigos Que mi vida privada No suelo mostrarla Mucho y mucho menos a mi familia La reacción de mi mamá Cuando vio la ecografía Fue como que Ah, así tal cual, amigos Yo dije, men, ¿será que se molestó? ¿Será que no le gustó? ¿Será que no cree? ¿Qué carajos? Bueno, amigos Mi mamá es muy inexpresiva Yo creo que de ahí saqué yo Lo de ser tan inexpresivo Yo no soy capaz de reflejar Muy bien mis emociones Y a veces la gente se suele confundir O piensa que es que a mí me importa Una mierda todo En sí me importa una mierda Casi todo Pero cuando yo soy agradecido Por algo No soy como Tan efusivo Mi papá Si se puso a llorar Era como que Guau Era un sueño para él, amigos Porque él siempre quiso tener un nieto Sé que de pronto muchos Siguen incrédulos En este momento Y están diciendo Bueno, sí, sí, sí ¿A qué horas va a decir Que es una broma? ¿O qué carajos? No, amigos De hecho aquí tengo Esta ecografía en 3D Es que se llama Les voy a poner una imagen Aquí en pantalla Para que puedan ver A detalle Esta ecografía, amigos Ya esta es la de los 6 meses Amigos Es increíble La emoción que sentí Tiene la misma boca mía Eso dice todo mundo De hecho les voy a contar Una mini anécdota Que descubrí Al momento de hacer La ecografía De los 6 meses Yo nunca había estado Tan asustado Por unos resultados De algo Como ese día Porque en esa ecografía Se dice si el bebé Tiene algún tipo de enfermedad Es peligroso Seguir con el embarazo Bueno, ustedes me entenderán Amigos Cuando el doctor Empezaba a mirar Parte por parte Y hacer todos los exámenes Que tiene que hacer Yo era así Dios mío Que todo salga bien Por favor El susto que pasé Ese día fue turbio Pero cuando el doctor Decía en cada momento Está perfecto Está perfecto Está perfecto Y yo era como ¡Wow! Y amigos El sexo del bebé Yo ya lo sé De hecho hace unos días Se hizo una reunión Privada Con muy poquita familia Y muy cercana Dando a conocer Esta información Pero mis amigos De la banda Camilo Otros amigos Cercanos No lo saben No los invité Porque quiero hacer Un video muy especial Con ellos Haciendo la revelación Del sexo Para que Tanto ellos Como ustedes Que siempre me han acompañado En este camino Sepan si es niño O niña Así que quiero que en los comentarios Me digan amigos ¿Es niño o niña? Hagan sus apuestas Por ahí ya tenemos Algunos nombres elegidos Por si es niña O por si es niño Muy pronto van a ver Ese video en el canal Y otra de las cosas Que también les tengo que contar Y de una vez Se las voy a contar Es que el bebé Ya tiene padrino Y el padrino Va a ser nada más Y nada menos que Camilo Siendo Cam Buñuelito Hace como unos dos O tres años Yo me acuerdo Que estaba con Camilo En la casa ¿Dónde? En la casa del Real Team Y en medio de la charla Camilo me dijo Tato Si usted algún día Tiene un hijo Yo tengo que ser el padrino Y si no Perdemos la amistad Que yo no sé qué Así de la nada Me fue amarrando Y yo le dije Bueno sí hágale Amigos yo en ese momento No pensaba Ni en lo más mínimo De tener un bebé Y amigos Cuando le conté Me dijo Yo tengo que ser el padrino Y me peleo con el que sea Y hago lo que sea Pero yo voy a ser el padrino Y ya amigos Está decidido Él va a ser el padrino De mi bebé Más o menos en noviembre Van a ser mi bebé Estoy muy feliz Un día eres joven Al otro día Ya eres papá De hecho ya le hemos comprado Algunas cosas al bebé Ya nos estamos anticipando Porque ya dos meses Prácticamente Menos de dos meses Ya va a estar acá Amigos con nosotros La identidad de la mamá Es un secreto Y seguirá siendo un secreto Porque ya como les he dicho Muchas veces No me gusta Mostrar mucho Mi vida privada Por seguridad Y por privacidad El bebé Tal vez si lo muestre Pues porque men Él va a hacer muchos videos Conmigo Mientras vaya creciendo El mini tatico Va a estar ahí Con su papá Haciendo de las suyas Amigos Sin más que decir Muchas gracias a todos Por acompañarme En este nuevo video De verdad Me alegra Una vez más Contar con ustedes Para contarles Esta noticia Que es tan importante Para mí Espero que me sigan Acompañando Y se vienen nuevos videos Amigos Muy pronto se va a venir La revelación del sexo Amigos Para que estén muy pendientes Gracias por todo Se cuidan mucho Nos vemos en un próximo video Adiós